Música Suscribieron hoy el acuerdo noviembre mes de las organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos el gobernador Roberto Borges y los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo Harvey Sosan Guillén y del Consejo de Notarios del Estado Enrique Alejandro Alonso Serrato Quiero destacar que en Quintana Roo tenemos una sociedad participativa, valiente, responsable y comprometida con la gente, con su presente y con su futuro Como gobernador del Estado me comprometo con sus objetivos y respaldos sin vacilaciones de la contribución activa y desde luego el sentido crítico en su empeño por estimular la construcción de una entidad que sea mejor para todos los quintanarroenses Desde esa convicción el gobierno del Estado que encabezo ha creado y ampliado mecanismos de mayor espacio en participación ciudadana a fin de dar causa a la iniciativa de las y de los quintanarroenses Uno de esos mecanismos es el otorgamiento de un estímulo fiscal y a los notarios públicos por la expedición y modificación de actas constitutivas de asociaciones civiles que trabajen a favor de los derechos humanos en Quintana Roo Y no sólo eso, también vamos a conceder la condonación total de créditos fiscales generados por concepto del pago de derechos de servicios que presta el Registro Público de la Propiedad relativos a la inscripción y modificación de dichas actas constitutivas Con esta acción reconocemos la diversidad, creatividad, el talento y el esfuerzo solidario de las organizaciones ONGs y de la sociedad civil de quienes integran el sector social y de quienes enriquecen el trabajo de las autoridades y facilitan la construcción de comunidades más equitativas y con mayor desarrollo Para Cancún Pendelo.tv, Harinaje